Muy buenas gente que tal como estáis y estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy por fin os puedo traer este reto que bueno un chaval en comunidad en youtube cuando pregunté que reto queríais que trajese al canal y demás pues un chaval me dijo que jugase solo con mirilla de hierro y la verdad es que bueno me he animado a hacerlo también os digo de que abajo en los comentarios decirme que reto queréis que traiga al canal en los próximos días y bueno un retito de 500 likes para que traiga un vídeo de un nuevo reto que vosotros me dejaréis aquí abajo en la adquisición no me voy a entretener más en este caso pues bueno el anterior reto que hice hace unas semanas fue en una partida rápida fue en una casual en este caso va a ser en un outland que vamos a ir subiendo un poquito más el nivel así que nada y también bueno hablando de nivel y demás empezamos desde las mejores miras hasta las peores miras de hierro que vaya a tela muchos de vosotros os vais a llevar eh alguna sorpresa eh con cada personaje porque vaya a tela vaya miras me llevan algunas armas yo me he quedado flipando así que nada amigos míos ya sabéis que un like una suscripción se agradece muchísimo os quiero mucho disfrutar del vídeo que sinceramente es impresionante la partida y nos vemos en la próxima adiós nos vemos en el próximo vídeo que cojones mañana a las 3 y media vamos nos vemos gente la verdad es que está muy bien no grabar una partida 40 minutos 45 minutos 35 minutos no me acuerdo realmente de una partida de bueno una partida no igualada no y luego darte cuenta cuando vas a editar el vídeo y cuando lo quieres subir a youtube te das cuenta que el vídeo no se escucha el audio no eh perfecto la verdad es que está perfecto amigos y amigas reto de solo mirilla de hierro bueno ya lo habré dicho en la introducción del vídeo pero vamos a empezar con las mejores miras y acabaremos la partida con las peores yo literalmente en la anterior partida he visto cada mira que centralmente no había aprobado nunca y me he quedado loco de lo putísima mierda que era eh de verdad hay cada mira bro que que son basura extrema eh que son literalmente estiércol bro de verdad eh pero bueno lo he dicho ahí estamos aquí en el mapa de clubhouse estamos con bandit la mejor mira de hierro para mí mi opinión personal eh guau eh para mí tío en serio me lo vas a hacer pagar así tío en serio no me vas a dejar comentar mis cosas pues vaya tela tío no me dejan aquí comentar chavales pero que frenetismo es este tío que no me dejan ni comentar bro hostia perdón 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 amigos no esto es una locura tío el frenetismo de esto llega a un nivel extremo en serio lleva llega a un nivel bárbaro vale pues nada pues no lo voy a piquear bro si eso es lo que buscan ellos buena toma jejejeje la chanta van aquí ruseando mis colegas por puerta principal que si no se que que si no se cuanto amigos tranquilo chill relájate vale vamos a jugar con una mira eh no no buena vale porque realmente en el juego solo hay una mira muy buena que es la de bandit simplemente pues bueno es mi opinión personal lógicamente pero yo creo que la mejor mira de hierro realmente porque eh es una mira la cual pues eso eh lo que te digo eh es muy limpia y y joder tiene muchísima visión con la mira cuando apuntas y sinceramente la gente la prefiere esa mira esa mirilla de hierro que antes pues yo que se ha invitado a eco fuck que antes pues yo que se pues eh me va a poner a jager tío si es que ya está ya está bro osea que a que venimos a jugar empezamos con una mira literalmente ya empezamos con las miras que literalmente dan pena dan asco en serio esta mira da mucho asco de verdad eh yo simplemente hoy quiero subir este reto quiero ganar una partida con las miras y me quiero secar a la polla con las miras chavales y yo hasta que no me saque un gameplay hoy con las con estas miras con estas miras y demás yo literalmente no subo video hoy el video el segundo video que vas a tener el canal va a ser el reto de las miras de hierro que por cierto ya lo habré dicho pero eh si llegáis a 500 me gusta y bueno si llegáis a 500 me gusta eh yo realmente coge el próximo reto que haga será el que el que pongáis abajo en los comentarios ¿no? el que más me llame la atención el que más pues me guste por así decirlo pues eh lo haré ¿no? en esta operación chavales mucha doble gracia así que lo he dicho empezamos ya fuerte eh empezamos con la carabina que tiene una mira de por sí que sinceramente dan mucho asco pero bueno hay miras que dan más asco todavía eso también hay que decirlo porque what? wow en serio cada vez cada vez me sorprende más la gente tío a lo que a lo que pueden llegar ¿sabes? es una locura bro la verdad que vas a tirar una piña ¿no? vas a tirar una piña y se la va a comer el la alivi bro pero este señor ¿qué hace tío? va a turlar a turulseando tío no entiendo de verdad eh no sé bro ya le he parado los pies dos veces esto porque literalmente me ha fallado todo y es malísimo ¿sabes? pero pero la otra vez le he pegado una chantada se ha ido pa'l suelo eh pero bueno vamos a ver que tal vean más amigos he empezado fuerte lo he dicho eh con una mira que sinceramente da un poquito de pena asco y un poquito de terror a la vez ¿no? tío apaga la radio por favor de verdad eh sinceramente he llegado a un punto en que a mi pues me acaba eh jodiendo un poco ¿vale? ¿dónde abre mi colega? ok vale tenemos uno fuera de la brecha y los demás creo que los tenemos en garaje one more uuuh que susto me ha dado bro no tío chiquita enteada bro vamos let's go si señor si señor chaval partida partida frenética eh con medidas de hierro chaval flipas tú vengo caliente eh literalmente vengo furioso y caliente a la vez porque literalmente he malgastado 40 minutos de partida hablando como un retrasado cuando luego veo la edición del vídeo voy a editar el vídeo y veo quizá todo el audio tipo que no funcionaba el audio bro vale a ver una mira una mira parezco aquí eh una mira muy mala aparte de la caramina de jagger antes en la anterior partida que he hecho y que iba a subir al canal he visto la demo si la verdad es que me ha sorprendido bastante pero es que ahora vamos a ver una en una en ataque en un operador que muchos de vosotros a ver eh no creo que lo hayáis visto nunca realmente porque eh el tema este de las miras metálicas el tema de las miras de hierro se llevaba muchísimo cuando lógicamente las las miras los accesorios de las armas costaban dinero vale costaban dinero costaban 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 famas desbloquearlas sabes conseguirlas entonces era bastante raro bueno no bastante raro pero joder eh siempre solías tener tu mira favorita en ese arma etcétera etcétera quiero decir que no era popular tener todas las miras tener todos los accesorios y demás como lo tenemos a día de hoy ¿no? entonces realmente el tema de las mirillas de hierro es como que se ha perdido muchísimo ¿no? porque ahora te compras acero te compras a Zofia te compras a Mozzi y realmente ya te viene con todos los accesorios te viene con todas las miras y todo ¿no? entonces es bastante raro ¿no? pero sinceramente lo he hecho me lo dijo el reto el 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 challenge este el el reto este que no sé hablar me lo dijo un chaval por twitter y sinceramente digo tío pues buena idea sabes realmente llevo mucho tiempo sin jugar con mirillas de hierro y por qué no hacerlo ahora ¿sabes? así que eso dejadme en los comentarios que mira os ha parecido más rara de las que de las que hemos probado y jugado hoy en este en esta partida así que nada de momento venga tío este pavo no aprende en serio este pavo literalmente no aprende de verdad lo he matado tres veces literalmente lo he matado tres veces en las tres rondas que llevamos jugando bro what en serio no es ni medio normal tío no entiendo este pavo nunca se rinde me gusta su actitud ¿sabes? me gusta su actitud te lo juro tío ojalá ser como él bro ¿sabes? pero vamos eso tío la mirilla de mozzi realmente rara de cojones también me parece una chusta del horror realmente es que chustas son todas las miras ¿sabes? pero pero es que hay unas bro hay unas que ahora veremos en ataque chavales que vais a flipar vais a literalmente flipar con cada mira que vamos a ver en ataque tío vale tengo todo el león aquí es que lo más seguro es que me piqué agachado o algo y yo no lo veo vale porque la mira esta es una mierda ¿sabes lo que os quiero decir? tío como es una mierda ah bueno ah bueno que sigues en la ventana yo me pensaba que te había atropeado es un winnogo es un winnogo good point mira el pavo que va a literalmente tirar la ronda y por eso vamos a perder esta ronda bro es que literalmente yo también soy mono tío yo me pensaba que había se había bajado pero es que este pavo ¿qué hace? entiendo no sé qué hace este señor buena nice let's go bien buena 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 lo he hecho 500 me gusta chavales y el reto que vea que más me mola que pongáis abajo en los comentarios lo subiré al canal en las próximas semanas ¿vale? de momento bastante nice una partida bastante cortita una partida bastante rápida eh y ahora vais a flipar con el arma y con el operador que nos vamos a coger sí sofía amigos y amigas ahora parar el vídeo ¿vale? parar el vídeo y decirme si habéis jugado o no con este arma con su mirilla de hierro dejádmelo en los comentarios literalmente es es literalmente la mayor mierda que vais a ver en vuestra vida lo digo en serio pasamos con la ronda let's go vale lo dicho ¿estáis preparados para ver esto? atentos wow de verdad ¿cómo tiene esta mira? ¿en serio? what the fuck no es mi medio normal bro de verdad yo cuando la hostia el gallo que me acaba de salir yo cuando la he visto por primera vez en serio me he quedado flipado pero es que por lo que he comentado antes como llevaba tanto tiempo y sin coger una mira de hierro de un operador nuevo entre comillas más que nada porque viene así de por sí es como raro ¿sabes? y sinceramente lo que te digo me ha pillado bastante xd sinceramente ok dale tengo un pavo aquí lo tengo aquí bro es que mira la mira de esto ¿sabes qué pasa? que creo que el pulso está conmigo ¿es un contraseo? no sé hablar inglés chavales si mira si mira si mira porque si no jodemos el reto ¡vamos! amigos espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que un like una suscripción dejadme en la cajita de los comentarios que el reto queréis que traiga próximamente en el canal JJ dejadme los comentarios que mira os ha sorprendido más de la que hemos probado de las que hemos probado hoy así que nada un placer como siempre primeros como no un placer y nos vemos en el próximo vídeo adiós chavales